Reyes 17 Una Elías tesbica, de Disbe de Galahad, dijo a Jab, vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá estos años rocío ni lluvia más que cuando mi boca lo diga dos fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías diciendo, 3 sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Kerit que está al este del Jordán. 4 beberás del torrente y encargaré a los cuervos que te sustenten allí. 5 hizo según la palabra de Yahvé y se fue a vivir en el torrente de Kerit que está al este del Jordán. 6 los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y vería del torrente. 7 al cabo de los días se secó el torrente porque no había lluvia en el país. 8 le fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías diciendo, 9 levántate y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te dé de comer. 10 se levantó y se fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad había allí una mujer viuda que recogía leña. La llamó Elías y dijo, tráeme, por favor, un poco de agua para mí en tu jarro para que pueda beber once. Cuando ella iba a traérsela, le gritó, tráeme, por favor, un bocado de pan en tu mano. 12 ella dijo, vive Yahvé tu Dios, no tengo nada de pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orsa. Estoy recogiendo dos palos, entraré y lo prepararé para mí y para mi hijo, lo comeremos y moriremos. 13 pero Elías le dijo, no temas. Entra y haz como has dicho, pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela, y luego la harás para ti y para tu hijo. 14 porque así habla Yahvé, Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, no se agotará el aceite en la orsa hasta el día en que Yahvé conceda la lluvia sobre las de la tierra. 15 ella se fue y hizo según la palabra de Elías, y comieron ella, él y su hijo. 16 no se acabó la harina en la tinaja, ni se agotó el aceite en la orsa, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. 17 después de estas cosas, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la enfermedad fue tan recia que se quedó sin aliento. 18 entonces ella dijo a Elías, ¿qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Es que has venido a mí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo? 19 Elías respondió, dame tu hijo. Él lo tomó de su regazo y subió a la habitación de arriba donde él vivía, y lo acostó en su lecho. 20 después clamó a Yahvé diciendo, Yahvé, Dios mío, es que también vas a hacer mal a la viuda en cuya casa me hospedó, haciendo morir a su hijo. 21 se tendió tres veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo, Yahvé, Dios mío, que vuelva, por favor, el alma de este niño dentro de él. 22 Yahvé escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. 23 tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. 23 dijo Elías, mira, tu hijo vive 24. La mujer dijo a Elías, ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios, y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé. 24 dijo Elías, mira, tu hijo vive 24.